Poli, ¿qué tal de cuantachistes por estos días? Pues por estos días ya estamos en vacaciones. No, 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 vamos a poner a trabajar un poquito. Tenemos un camión navideño. Camión navideño. En ese camión navideño tenemos unas palabras, ¿verdad? Ustedes van a meter la mano, sacan una palabra y con la palabra nos cuentan un chiste. Eso, Poli, entonces mete la mano. Si te cabe la mano. Vamos con la primera rondita, saca el papelito. Poli, dinos, ¿de qué te tocó? Hipopo monstruo, sesquipedalofobia. Qué buen tema. No, mentira. Prima. De prima, perfecto, pirata, saqué de una vez la suya. Pero yo, ¿por qué todo el día trabajo acá? De la prima. Son palabras navideñas. De las primas, dice prima. Se da el turno. No, señor. ¿Qué palabra es? Baile. Baile, perfecto, cada uno arranca. Un chiste de prima. Un chiste de prima, bueno. Habían dos primas hablando, entonces le hice una prima a la otra. Oye, imagínate que estoy saliendo, estoy saliendo con un tipo. Ah, ¿verdad? Tú estás saliendo con... Yo ya sé con quién estás saliendo. ¿Verdad que usted está saliendo con un filósofo? Y dice, no, eso son puras... Se está saliendo con un filósofo. Y dice, no, con un filósofo. No, eso son puras epopeyas presocráticas. Se lo valen, se lo valen. Se lo valen, bueno. No, ni nada. De baile, ahorita que están en baile, ¿no? Ahorita que están en diciembre, entonces empezaron ahí a bailar. Cuando de pronto el tipo vio a la muchacha y se le acercó y le dijo, oye, muñeca, ¿quieres bailar? Y la vieja, ay, no, es que estoy pedida. Dijo, no importa, yo espero que pase el olor. ¿Qué pedida? Ustedes pueden decidir cuál de los dos les gusta más a través del 316-741-4665. Segunda palabra, saque pues del camioncito. Dene pues. Dios. ¿Esa se saca ya? Sí. Vergüenza. Listo, y piráticos, saquelo también, por favor. Yo también, pero sí. El papelito. ¿Cuál te tocó, bolilla? ¿Qué palabra te tocó? Abrazo. 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 Y... Buñuelo. Buñuelo, perfecto. Adelante mi poli. Bueno, llegó una señora, llegó con... Con un regalo, ¿no? Sí, ¿no? Digo, con un regalo donde... ¿Regalo? Sí, donde el esposo. Y le dice, ah, mira papi, este regalo. Abráceme. Y el tipo se abrió. Pirata. Ah, muy bueno. ¿Cómo es que fue un buñuelo al médico? Fue un buñuelo al médico y le dijo al médico, le dijo, sí, señor buñuelo, dígame, ¿qué le puedo servir? Ay, no sé, doctor, necesito que me ayudes, que últimamente me siento como una masita. Me encanta, abarazador Mielo. ¿Cuál era el... Vamos con la última palabra. ¿Cuál era la palabra? Buñuelo. Buñuelo. Última, última palabra. Última, última, última. Polilla, ¿qué palabra te tocó? Yo también, pero por qué. Borracho. ¿Borracho? ¿Pirata? Eh, música. Música, perfecto, cuando quieran. Ollentes, recuerden votar. 316-741-4665. Polilla o pirata. Bueno, estábamos, estaba un borrachito ahí, acostumbrado y ya duelto a las 6 de la mañana. 5 de la mañana, pongamos, estaba acá el concierto de la calle, una cosa increíble. Y yo no sé quién era el que estaba ahí tocando. Y al último, ¿quién era el que estaba ahí tocando? Jesús, Jesús. Entonces, estaba todo un borrachito así, entonces empezaban a pedirle canciones. A ver, traicionera, mujer ingrata, mala mujer, desgraciada y vil. Y se volvió, perra y huevo. Y no fue ese. Dios mío, pirata. Dios mío, exacto. De música. Oye, para que estaban en una fiesta. Todos los vehículos. Estaban en todos los vehículos, estaban ahí en una fiesta. Y de pronto entró, estaban ahí todos reunidos, todos los carros, los buses. Cuando de pronto entró un bus, con gafa negra, así con gafas negras, con una chaqueta así, con una gorra así, así abajo. Y dijeron, oiga, ¿y ese bus por qué llega así? Ay, déjelo, es que ese es el bus urbano. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es el aplauso, finalmente!